Ok, guys, this is the last grammar of Unit 2 and also the last grammar before our test of the second unit. In this presentation, we're going to speak about some quantifiers that can be used as articles and some of the rules that we have to use to learn when to use each one of them. Ok, entonces, este es el tercer grammar. Antes de que tengamos el examen o el quiz de la unidad 2, vamos a ver unos poquitos de los quantifiers que ya estuvimos viendo durante la primera unidad y también vamos a ver otros que no vimos y que nos sirven como artículos algunas veces. Recuerden que en el primer tema de esta unidad vimos el sum, que el sum ya lo habíamos visto y el island como quantifiers y se usan también como artículos. First, we're going to make a small review before we start with the smart presentation. We're going to learn about every and all. Every es como cada, cada uno. Cuando queremos hablar de muchas personas, pero de uno en uno en particular. We use this to talk about collective things more than individual and it means the same as all. El every es parecido al all y solamente varía en cuando se usa en la cuestión de las reglas y cuando lo hacemos en español, cuando hacemos la traducción, cambia un poquito el significado. We have some examples here like I shave every morning. Yo me rasuro cada mañana. She wanted to get away from everyday life. Ella se quería salir de la rutina de cada día, de la vida de cada día. In the other hand, we have all, which means that we use it to talk about the total number of everything. All es como todo o todos. Y el every es como cada uno de todos los que están ahí. Ok, we're also going to do like a small review of the quantifiers that we were looking in the first unit. First, we have some. Remember that some, we can use it with countable nouns, which are plural and uncountable nouns. And also, some is only used in positive sentences and in questions, just in case you are like offering for doing something or when you are asking for a request. El some decíamos que se usa con palabras plurales contables o con cualquier palabra que sea incontable. Acuérdense que el some es como algo, algunos, ¿no? Como unos cuantos, unos pocos. Este, se usa más que nada en oraciones que son positivas o afirmativas y en pregunta cuando yo estoy ofreciéndome hacer algo, ofreciendo algo o cuando yo estoy pidiendo que alguien haga algo por mí o me haga un favor. On the other hand, we had any. Remember that any is used with negative sentences and questions, and we also can use it with plural countable nouns and uncountable nouns. El eni, por otra parte, sí, era como ningún o algún o cualquier también. El eni, acuérdense que se usa en oraciones que son negativas y en preguntas principalmente. No es, se puede usar el eni, acuérdense, cuando teníamos opciones para que fuera como cualquiera. Como el ejemplo que decía, she can study in any school she wants, en cualquier escuela que ella desee cuando no es como una opción tal cual. Then, if you remember, we also see, saw the word no, the quantifier no, it means that the lack of everything. No es como nada, como nothing. Y ese también se usaba con incontables y con palabras contables plurales. Acuérdense que para lo contable que es singular, se usaba el a o el an. The no is only used with affirmative sentences. Acuérdense que el no se usa en oraciones positivas y también se usa como para darle un sentido más fuerte a la oración, como un no más rotundo. And we have also every. Every is used with singular, countable nouns. And every means that it's like the subject and it is used in affirmative sentences. El every significa como cada. Y el every se usa únicamente con palabras que son singulares porque es como everyone in this room. Podría traducirse como todos en esta habitación, pero más que nada es cada uno de los que están aquí. Entonces, el every se tiene que usar en afirmativos y con palabras que son contables singulares únicamente. Y también recuerden que vimos en el último grammar de la unidad uno, cuando le agregábamos ciertas terminaciones al one, al no, al by. Acuérdense, por ejemplo, tenemos some como someone y somebody. That is for people. Also anyone. Anybody. No one. Nobody. Everyone y everybody. Entonces, aquí el everyone es como todos, pero individual. El everybody es todos en general, ¿sí? Teníamos también el something, el anything, el nothing, el everything. Everything es todo. Acuérdense, some es como algún lugar, alguna persona. El any, cualquier lugar, cualquier persona, cualquier cosa. El no es ninguno. Y el everyone, nos habla de todos en general. In this unit, we're also going to be learning about both, either, and neither. El both significa ambos y nos habla de que los dos son iguales o son equivalentes. El either es como cualquiera, uno o el otro, blanco o negro, me da igual. Y el neither es cuando no es ninguno de los dos. Okay, so we're going to start with the presentation of the smart platform about the quantifiers and can be used as articles or as nouns or subjects of the sentences. Estos que vamos a ver se pueden usar como artículos o también pueden ir en lugar del sujeto de la oración. Pueden sustituir al sujeto de la oración. Y no nos especifica quién exactamente. We have an example here. My dog is pretty old. He sleeps all day, every day. Dice aquí que mi perro es muy viejo y él duerme todo el día, todos los días. Every is used only with singular countable nouns and verbs. El every que significa como cada o todo lo vamos a usar únicamente con palabras que son singulares contables y con verbos también. We have some examples here. Every student has a computer. Es como les decía, aquí es como todos los estudiantes tienen una computadora. Podría ser la traducción. Pero en realidad debe ser cada estudiante tiene una computadora. Every house looks the same. Todas las casas parecen iguales. Entonces cada casa es igual. Eso significa. We can say everybody, everyone, everything, and everywhere. And these words take singular verbs. Cuando usamos el everybody, el everyone, el everything y el everywhere, es como si habláramos de una sola cosa, de un solo todo en general. Everybody and everyone es como todos. Everything, todo. Everywhere, en todas partes. Here we have an example. Everyone is here. Todos están aquí. In Canada, everywhere is cold in winter. En Canadá, todas partes o en todos lados en Canadá hace frío en invierno. Everything costs a lot in this store. Todo cuesta mucho en esta tienda. Entonces si se fijan, el verbo aquí, como everything es tercera persona, usamos el verbo con la S al final. All, 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 también significa todo. Pero aquí es un todo en general. Por lo tanto, este se va a usar con palabras que sean plurales. All can be used with plural countable nouns. Remember, only countable nouns. It has the same meaning as every, but there are some differences here. Like, every student has a computer, all students have a computer, ¿sí? En las dos, el significado sería todos los estudiantes tienen una computadora. Pero si yo uso el every, es cada estudiante tiene una computadora de todos los que están aquí. Y el otro es todos tienen computadora. No importa, no lo especifica como uno para cada quien. En cambio, el every, sí. También tenemos every house looks the same, all houses look the same. Si se fijan aquí lo que cambia, pues es el verbo, porque el every tiene que ir en singular. El all, tendríamos que usar el verbo en plural. All can also be used with uncountable nouns. Aquí es diferente. El every se usa únicamente con contables. El all lo podemos usar con palabras sin contables. Como por ejemplo, I hate all coffee. Yo odio todo el café en general. All music makes me happy. Toda la música me hace feliz. All can also be used with singular nouns, but means all of the one thing. Es como les decía ahorita, habla de todo, pero de uno solo. Por ejemplo, I couldn't sleep all night last night. Yo no pude dormir toda la noche de anoche. Entonces, es un todo que me habla de una sola cosa. It was sunny all day yesterday. Estuvo soleado todo el día de ayer. Es un solo. Notice the difference with every. Aquí vamos a tener los dos ejemplos para que vean cuál es la diferencia. En esta primera parte dice, My dog sleeps on my bed every night. Mi perro duerme en mi cama cada noche. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las noches, de lunes a domingo, el perro duerme conmigo. En cambio, si yo uso el all, my dog slept on my bed all night. Mi perro durmió en mi cama toda la noche. ¿Cuál noche? Pues la de anoche. Pero esto no quiere decir que el perro lo haga todos los días, sino que anoche en particular, ahí se quedó dormido. We have another example. I work every day, Monday to Friday, from nine to five. Yo trabajo cada día o todos los días, de lunes a viernes, de nueve a cinco. ¿Sí? Y el otro ejemplo dice, I will be in the office all day tomorrow from nine to five. Quiere decir que yo voy a estar en mi oficina todo el día, desde las nueve hasta las cinco, y no me voy a ir. En cambio, si yo trabajo todos los días de nueve a cinco, a lo mejor entro y salgo de la oficina, o voy a comer, o voy a desayunar, o tengo chance de ir a tomarme un café. Pero no permanezco de nueve a cinco todos los días. Pero en cambio, en el otro, quiere decir que todo el día me voy a quedar ahí desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. We also have another quantifier that are all, must, some, etc. Aquí tenemos algunas imágenes que pueden ver ustedes ahí en la pantalla, donde all significa todititito. No se le cae ni un granito de arena a ese reloj. En el segundo, tenemos el must. Ahí es el must, bien diciendo, la mayoría. Quiere decir que unos cuantos, no más no, pero todos los demás sí. El sum nos habla como de la mitad, algunos, que tantos, pues, poquito menos de la mitad. Y el not o el not any significa ninguno, nada, cero. Here we have some examples. The first one says, my sister loves all animals, or I can say, my sister loves every animal. Entonces quiere decir que a mi hermana le gustan todos los animales, perros, gatos, gallos, conejos, cacatúas, lagartijas, cucarachas, hormigas, todos en general. Most animals have legs. La mayoría de los animales tienen piernas o patas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay animales como los peces que no tienen, las serpientes tampoco, y uno que otro ahí desbalagado, ¿verdad? Some animals sleep during the day. Algunos animales duermen de día. ¿Cómo? Como los búhos, como los murciélagos, que ahorita hay como plaga de murciélagos aquí, por cierto, vuelan toda la noche. Esos serían some. ¿Por qué? Porque son más pocos los que duermen de día que los que duermen de noche. There are no animals on the moon. Or at least that's what we think, ¿verdad? Dice que no hay animales en la luna. O podríamos decir, there aren't any animals on the moon si quisiéramos usar la forma negativa en lugar de la positiva. Quiere decir que no hay animales en la luna. Por lo menos es lo que creemos y lo que suponemos hasta ahorita, ¿verdad? We also have these other terms for quantifiers that are both, either and neither. These determiners are used to talk about two things or people, ¿ok? Both means ambos. Ambos dos. Aquí este es el both, el either y el neither. Nos habla básicamente de una comparación entre dos cosas o dos personas. Siempre tienen que ser dos. Both sería que los dos son iguales. Por ejemplo, both of my parents speak Spanish. Mis dos papás, o sea, mi papá y mi mamá hablan español. Si yo digo either, puede ser o el A o el B, o uno o el otro. I like pizza, either carimali or little Caesar, ¿sí? Cualquiera de las dos, me da igual. Ese es el either. Y el neither es cuando ninguna de las dos opciones me gusta. I don't like neither coffee or tea. No me gusta ni el café ni el té. Son ejemplos, ¿eh? Son ejemplos nada más. Both is when we are summing like A plus B. We use both only with countable nouns. Lo usamos con palabras contables. And here we have some examples. Both cats and dogs are friendly. Canada and the USA are neighbors. Most people in both countries speak English. Sorry, I think there is a cat outside. Google and Apple are the biggest computer companies in the world. But both companies are in California. Either we can use it like when we want to choose one thing over the other like A or B. Either is used to talk about one from two people or things and it's only used with singular nouns. El either se usa únicamente con singulares y es como el A o el B. X, ¿sí? Cuando puedo escoger cualquiera de los dos y no hay ninguna diferencia entre uno y otro. For example, I want to go either Cuba or Jamaica for vacation. I can't decide which country to choose. What would you like to drink? Either coffee or tea, please. Dice que quieres tomar lo que sea, café o té. To take a smart class, you need either a computer or tablet. We can use a computer, a tablet or a cell phone. Either. Pero el either, como les digo, es una opción entre dos cosas, básicamente. Y por último tenemos el neither. Aquí el neither implica que ni el A ni el B. Ni uno ni otro. Neither is used to say not A or not B. And it's also used with singular nouns. El both, entonces, es el único que se usa en plural. El either y el neither se va a usar con palabras singulares. For example, I don't want to go to Marcellos or Lombardos. Neither restaurant is very good. Ninguno de los dos es bueno. My favorite animals at the zoo were the kiwis and penguins. Neither bird can fly. Ninguno de los dos puede volar. Ni los kiwis ni los penguins. Notice the difference between both, either and neither. Tenemos aquí el mismo ejemplo con tres oraciones que son las mismas, ¿sí? Usando el both, el either o el neither. El both dice, do you want spaghetti or pizza for dinner? If I say both, it means that I want spaghetti and pizza. Si yo digo both, es porque yo quiero pizza con espagueti. Ahora, el either sería como, do you want spaghetti or pizza for dinner? ¿Quieres espagueti o pizza de cenar? Either, it means that I can have spaghetti or pizza. Cualquiera de los dos estaría bien. Neither, do you want spaghetti or pizza for dinner? If I said neither, it means that I don't want nor spaghetti or pizza. No quiero ni espagueti ni pizza, yo quiero un dogo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre esos tres determiners. Acuérdense que los determiners son muy parecidos a los quantifiers, pero los determiners pueden usar, este, pueden usarse como el sujeto de la oración sin necesidad de ir acompañado de un sustantivo. We also have almost, some, etc. We, of. También hay una manera en la que nosotros le podemos agregar un of después de alguno de los quantifiers y determiners que vimos hoy. You saw when you use these words with definite article, this, that, these, those, my, your, his. Entonces, cuando nosotros vayamos a usar después del all, del most, del some, del any, del both, del either, del neither, este, van a ir con el of cuando tengamos, por ejemplo, el de, cuando tengamos el this, el that, el this y el those, que estos son un tipo de adjetivos, el my, your, his, her, que son pronombres. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Pero también primero vamos a ver la otra parte, cuando nunca debemos de usar el of. El of no se debe de usar, este, bueno, con el no, usamos el none, ¿sí? Cuando se lleva el of. All, must, some, no, not any, both, either, y neither se usa con palabras como all computers, most information, some animals, neither food, any food. En cambio, si yo tuviera el of, diría, none of the people likes to do homework, ¿sí? We have some more examples here. All students make mistakes. All of the students in class today made mistakes. No students enjoy taking tests. None of the students in my class enjoy taking the test. Here have some more examples. Both of your shoes are dirty. Some of this information is wrong. I don't know any of your friends. None of the food is warm. Neither of my parents live in this city. Entonces, si se fijan, como les decía, cuando tenemos el none, vamos a usar el of. Cuando no tengamos el of, vamos a usar el no. El none no se usa en esa forma. We also use of when using object pronouns. Acuérdense que los object pronouns son aquellos pronombres que van después del verbo y que generalmente están casi al final de la oración. Some of you didn't study for the test. Algunos de ustedes no estudiaron para el examen. None of them are paying attention. Ninguno de ellos está poniendo atención. All of us are having a good time. Todos nosotros le estamos pasando muy bien. So, this is all. We're going to go now to the explanation of the exercise. Remember that if you have any doubt, please ask on the class or by a WhatsApp message at the group, please. Okay, this is the exercise of the last grammar. And this is also the last exercise that we're going to do about you need to before we start reviewing for the test. Every, all, most, bad. Number one. Filling the blanks with all or every. Aquí nada más van a llenar, van a escoger más bien, van a llenar usando las opciones de all o every. Por ejemplo, I got to the movies every week. Cada semana. This exercise is easier than the last one. Number two. Look at the information and write sentences about them. Brazil and Argentina. Aquí vamos a usar both countries or neither countries. Acuérdense que both es ambos, neither ninguno. El ejemplo dice Brasil is in South America. Argentina is in South America. This means that both countries are in South America. Los dos países están en South America. Tenemos aquí otro ejercicio. Otro ejemplo. Brazil, not English speaker country. Argentina, not English speaking country. Quiere decir que ninguno de los dos hablan inglés. Entonces, aquí no vamos a usar el both. Aquí vamos a usar el neither. Porque ninguno de los dos países hablan en inglés. Neither country is an English speaking country. ¿Ok? And we're going to do the same with this. Brazil loves soccer. Argentina loves soccer. So, this means that both countries loves soccer. Y todos estos son igualitos. Aquí donde dice both guys or neither guys, ambos chicos o ningún chico. Recuerden que guy se usa como para joven, muchacho, en general. Puede ser guys cuando es plural. Pueden ser hombres y mujeres. Number three. Choose the correct quantifier in the following sentence. We have all, all of, some, some of, no, no enough. My brother ate all of the cookies. She gave me some information about the school without of. So, you're going to choose which one of these is the one that has to be in the sentence. And number four. Complete the sentences using the quantifiers provided. You may use them more than once. And not all are needed. Tenemos aquí la lista de los quantifiers. Ustedes van a usarlos todos. Hay algunos que se repiten. Hay algunos que no se repiten. Y hay algunos que ni siquiera los van a usar. Mucho cuidado. Por ejemplo, si aquí tengo un punto, quiere decir que aquí voy a iniciar con mayúscula. I don't like baseball or basketball. Neither sport is interesting to me. Neither. Aquí será con mayúscula. Igual aquí, si están al inicio, tienen que ir con mayúscula al iniciar la oración. No se les olvide esa partecita que es muy importante porque si no, se las marca mal. En esta parte de acá arriba, que era la parte número dos, aquí no les va a dar calificación. ¿Sí? Entonces, este, cualquier duda que tengan de esta tercera parte, me lo hacen saber para checarlo. ¡Adiós!